Aurora, presunta homicida de candidata del PVEM. Twitter arroba Michoacan Pugui. En Michoacán, el juez Félix Francisco Cortés Sánchez encontró elementos para vincular a proceso Aurora, la principal sospechosa del homicidio de Maribel Barajas Cortés, candidata del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, a diputada local por el Distrito 22 del municipio de Mujica. El Ministerio Público reunió argumentos para que la mujer fuera vinculada a proceso y destinada a prisión preventiva oficiosa. Esta acción no significa que la detenida sea la responsable de la muerte de Maribel Barajas, aunque existen suficientes elementos para sospechar de su probable responsabilidad en el hecho. Maribel Barajas Cortés fue encontrada muerta el pasado 11 de abril en las inmediaciones del rancho Las Flores, en una zona rural de la ciudad de Morelia, en la salida hacia Quiroga. También le, candidata michoacana asesinada presuntamente contrató a su asesina para matar a otra con información de Noticieros Televisa LH.